Yo nunca he pretendido nada más. Estar vivo y consciente cuando mueras. Porque yo no me fío. Porque al final no hay nadie más que uno mismo y su tozudez. Y claro está, su amor. Haz con tu vida lo que quieras. No te estoy proponiendo ningún pacto. La gente es cada vez más y más joven y no es justo exigirle lo imposible. Así que me reafirmo y me prometo y me cuido. Y procuro no morir para hacerte vivir un poco más en mí. Gracias.